...to Lima y Cauca. Congestión de pasajeros, pasajes agotados y alzas en los precios de algunos destinos son el común denominador en la terminal de transportes de Cali. Reacciones de infractores. Un hombre decidió quemar su motocicleta para evitar que fuera inmovilizada y este conductor bajó su vehículo de una grúa y huyó en él. En deportes, los goles de vaca y rey en el exterior. Un excampeón de Copa Libertadores en la nómina del Deportivo Cali es el invitado de Jaime Orlando Dinas. La muerte del gran Eusebio Da Silva. Y la buena actuación de los tenistas vallecaucanos al comienzo del año. Al cierre, el Día de los Negritos en Pasto. Y las celebraciones de esta fiesta en Popayán y Jumbo. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. En grave riesgo se encuentran varios pacientes del Hospital Universitario del Valle que requieren unidades de sangre para salvar sus vidas ante la escasez del vital líquido que registra este centro asistencial. Las directivas de la institución formularon un angustioso llamado a los caleños para que a través de sus donaciones contribuyan a superar esta crisis. Así se encuentra Jason Steven Cerquera Gómez, el joven de 19 años herido con arma de fuego el pasado 25 de diciembre. Según los médicos del Hospital Universitario del Valle, el paciente necesita con urgencia sangre tipo O negativo para salvar su vida. Es una situación muy crítica porque definitivamente no hay cómo atender a los pacientes. Y son pacientes que definitivamente su vida depende de eso. Por eso estamos solicitando a la comunidad de que primero entiendan la gravedad del asunto y segundo de que se concienticen de que requerimos de su ayuda para poder salvar vidas. Hay peligro de que él en la cirugía tenga una hemorragia y por eso necesitan tener el tipo de sangre de él ahí para poder hacer la cirugía. Por otra parte, Juan Camilo Gamboa Ruiz, de 20 años, quien sufrió una grave herida en su pierna izquierda en un accidente de tránsito, requiere con urgencia donantes de sangre tipo O positivo. Todavía nos faltan donantes de sangre porque no hemos podido sufrir la primera parte que fue el 35 bolsas de sangre que se le pusieron. Ahora nos faltan todavía 75. Ambos casos son solo dos hechos puntuales de la aguda situación que atraviesa el Hospital Universitario del Valle por la escasez del vital líquido. En medio de la crisis generada por la falta de sangre en el Hospital Universitario del Valle se produce una buena noticia. Esta mañana decenas de donantes acudieron al centro asistencial atendiendo el llamado hecho a través de Más Pacífico por sus directivas. Más de 100 personas se acercaron al banco de sangre del Hospital Universitario del Valle para aportar su granito de arena y ayudar a superar la grave crisis que atraviesa la institución médica. Heidi Muñoz es una de ellas. Ofreciéndonos para donar, siempre para salvar una vida es necesario ofrecerse. Y no es para menos, pues la vida de centenares de pacientes internados en este hospital requiere la ayuda de muchos. Siempre he querido hacerlo, entonces me parece que es algo muy necesario. El banco de sangre del HV está atendiendo donantes las 24 horas todos los días. Quienes quieran donar sangre se pueden acercar al hospital e ingresar por cualquiera de sus puertas o solicitar información al teléfono 620 2063. Y en otras noticias, en video quedó registrado el intento de roba a una prendería en Buenaventura en el que un empleado resultó herido. Las imágenes permitieron en poco tiempo la captura de dos de los hombres que participaron en el frustrado asalto. El intento atraco a una compraventa a plena luz del día en el barrio El Cascal de Buenaventura quedó grabado en el video de una cámara de seguridad. En la imagen se ve como tres delincuentes llegan al establecimiento y con un arma de fuego amedrante a los empleados de la misma. La rápida acción de uno de ellos hace que los asaltantes huyan sin cumplir su cometido. Ningún lesionado, más de los que iban a cometer, a los que le iban a cometer el atraco. Luego de una operación que andaba en el sector se logró la captura de dos de los integrantes de la banda. También pudimos, en esa reacción, con colaboración de otras patrullas muy cercanas, pudimos la captura de estos dos jóvenes. Se perdió uno de ellos, pero con esta captura nos da mucha claridad para seguir la investigación. En el hecho, uno de los funcionarios fue herido en el hombro con un disparo de arma de fuego. ¿Quién se recupera en una de las clínicas de la ciudad? Las cámaras también han permitido evidenciar las airadas reacciones de muchos infractores de tránsito que para evitar la inmovilización de sus vehículos acuden a la intolerancia. Un hombre que decidió prenderle fuego a su motocicleta y un conductor que huye en su carro luego de bajarlo de una grúa hacen parte de los casos. Estas imágenes muestran cómo el propietario de esta motocicleta le prende fuego cuando los guardas de tránsito procedían a inmovilizarla por no portar los documentos. El hombre que no pudo explicar la procedencia del vehículo se negó a entregarlo. El señor andaba sin un solo documento y al momento de requerirlo se le informó que el vehículo iba a quedar inmovilizado porque no portaba los documentos y decidió echarle fuego a la moto. Por más de 30 minutos el hombre pidió a los guardas que evitaran la inmovilización y ante la negativa de esto decidió prenderle fuego. Donde no se anda con documentos, donde no se anda con el casco, ni se anda con los chalecos reflectivos. En otro caso, el conductor de ese vehículo decidió bajar de la grúa el carro en el que según las autoridades se dedicaba al transporte informal. Cuando procedían al traslado a los patios, este lo bajó y se fue en él. Ya el carro estaba suyo en la rampa y lo tiró prácticamente a la calle. No le importó que tenía a sus hijos montados en el vehículo. En lo que va corrido del puente festivo son más de 160 los vehículos inmovilizados por infringir diferentes normas. Los controles se seguirán realizando para garantizar la seguridad en las calles de la ciudad. La infructuosa búsqueda de un joven recreacionista en Santander de Quilichao y otras noticias del occidente colombiano en el siguiente panorama regional. En Santander de Quilichao fueron dados de alta los más de 20 pacientes que ingresaron al Hospital Francisco de Paula Santander con síntomas de intoxicación luego de consumir carne de cerdo en mal estado. Una mujer murió producto de la emergencia. También en Santander de Quilichao, un recreacionista continúa desaparecido. Las autoridades incrementaron su búsqueda luego de encontrar incinerada la motocicleta en la que se movilizaba en zona rural de ese municipio. La familia teme por la vida de Jimmy Chávez. En Medellín, esta tarde se cumplirá el cepelio del profesor Oscar Sierra quien estuvo desaparecido casi cuatro meses y cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural de Jamundí. Por este caso, hay dos capturados que están siendo procesados por desaparición forzosa y hurto por medios informáticos. Y en Cali, la policía metropolitana anunció una investigación sobre la supuesta responsabilidad de dos agentes de la institución que agredieron a una mujer embarazada e hirieron a un hombre con un arma de dotación cuando atendían un llamado de la comunidad al oriente de la ciudad. Un movimiento sísmico de 5.2 en la escala de Richter sacudió anoche el occidente. El temblor que se sintió en cinco departamentos solo causó daños menores en algunas edificaciones. Un fuerte sismo de 5.2 grados con epicentro en el municipio de Sipichocó sacudió a casi todo el suroccidente colombiano en la noche del sábado sin dejar afectaciones en Cali, aseguró el subcomandante de bomberos. En todas nuestras estaciones y en la central de operaciones no recibimos ningún llamado de emergencia frente a ningún incidente. En el Valle del Cauca, como se puede observar en estas fotografías, hubo agrietamientos y fisuras en las estaciones de bomberos de Bolívar y El Dobio. Hay algunos reportes, pero realmente no es nada significativo, son cosas menores, no hubo mayor afectación. El movimiento telúrico se sintió en Chocó, Valle, el Eje Cafetero, Antioquia y Tolima. La Dirección de Gestión de Riesgos activó el sistema de monitoreo y no se reportaron afectaciones mayores en infraestructuras, ni heridos o muertos. Cientos de viajeros regresan por estos días a sus lugares de origen al término de las fiestas de fin de año. La nostalgia, los regalos y en muchos casos los bolsillos vacíos son sus acompañantes. Terminan las festividades de fin de año y con ellas las vacaciones para muchos. Cargados de buenos momentos vividos y unos cuantos regalos, cientos de viajeros regresan a sus casas a retomar labores. Estamos como un mes, estamos por aquí. Ya vamos retomando nuestras labores ya diarias, pero también estamos alegres porque ya vamos a estar con nuestra familia. Pero para muchos volver a casa no ha sido fácil. Con equipaje en mano tienen que esperar horas para obtener un pasaje y así poder viajar. Muchos han adoptado la terminal de transporte como el último destino en el viaje de vacaciones y aprovechan la espera para llevar los últimos recuerdos. Claro, pues ya toca ir a trabajar y ya descansamos lo suficiente. Toca llevarle dos seguidos y no llegar van y vacíos. Pese a las adversidades, todos aseguran que este tiempo les permitió recargar energías para el año que empieza. Con una mezcla de nostalgia y emoción por volver a sus casas, se despiden de las vacaciones, no sin antes asegurar que el próximo año estarán de vuelta. Justamente vamos a la terminal de transporte de Cali, en donde se registra una gran congestión de pasajeros. Allí se encuentra Nicolás Jiménez. Nicolás, buenas tardes y adelante. Sí, muy buenas tardes, Sofi. Efectivamente continúa la salida de pasajeros hacia destinos como Pasto, Popayán y Manizales debido a las festividades que se realizan en estas ciudades. También continúa el reclamo de la gente por el incremento de los pasajes para esta temporada. 30 a 35 mil pesos lo normal. ¿Y ahora cuánto cuesta? 40 mil pesos. Y normalmente es barato el pasaje, pero pues ahora por temporada se pone duro el pasaje y toda esa vaina, pero pues a uno qué más le toca. De igual manera muchas personas comienzan a retornar a sus lugares de origen, tales como Bogotá, Ibagué y la costa atlántica. Lo que va a pasar, la festividad es aquí en el suroccidente colombiano. Ellos dicen que prefieren evitar la congestión el día de mañana al final del puente festivo. Porque ya ellas sí tienen que entrar a trabajar el pasado mañana y entonces mañana es más difícil, ¿no? Entonces decidimos pues hacerlo así. Se le recomienda a los pasajeros comprar los chiquetes con tiempo, no descuidar a los pequeños y no recibir alimentos de personas desconocidas. Está la información desde la terminal de transporte de Cali en el norte de la ciudad. Nicolás Jiménez, Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. Nicolás, gracias. Y en Buenaventura las autoridades adoptaron medidas especiales de seguridad en el muelle turístico del puerto, habilitado durante las fiestas de comienzo de año. La estructura presenta algunos daños que por ahora no impiden la salida y entrada de embarcaciones. Para evitar que se reicen emergencias por cuenta del mal estado que presenta el muelle turístico de Buenaventura, se habló de su cierre temporal. Sin embargo, después de un consejo de seguridad, se determinó continuar con su uso, pero con ciertas restricciones al público. Se van a hacer unos planes de restricción para que no entre tanta gente a la parte flotante y van a haber más controles con los vendedores ambulantes y con la gente que se va a despachar. Luego de una visita que hicieron los organismos de socorro y otras autoridades, se estableció que el muelle no está en sus mejores condiciones. En este momento delegado en el INSIVA y ellos son los únicos responsables de lo que pase y deje de pasar en ese muelle. Sabemos que la parte del peso, el sobrepeso que hoy tienen a falta de mantenimiento por las algas y demás que se adhieren a la misma estructura, eso es inconveniente. El objetivo es también no traumatizar el tránsito de los turistas que por esos días se encuentran disfrutando de las playas de Juanchaco, La Bocana y Ladrilleros. Y ahora veamos un avance de la información deportiva con Jaime Dinas. Jaime, adelante. Sofía, hola, buena tarde, ¿qué tal? Marcaron goles en Europa. James Rodríguez, Falcao, Baca. También una noticia lamentable, murió el legendario Eusebio. Farad y Cabal. Hablamos del tenis, subcampeones en eventos internacionales. Entrenó hoy el Deportivo Cali con Miras al 2014 y un invitado muy especial. Campeón de Copa Libertadores, campeón con pasto, América y dos veces con caldas. John Edwis Biafara. En deportes, después de comerciales. En esta Navidad queremos que en cada familia haya un motivo para sonreír. Para agradecer. Para festejar. Y que la Navidad traiga a cada uno la realización de sus sueños. De sus metas. De sus deseos. Que en el nuevo año, la paz en Colombia sea nuestra mejor noticia. Por eso, en Más Pacífico les deseamos... ¡Una feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¿Hay campo para mí? En este banco hay campo. Para todo. En el Banco Agrario de Colombia hay más campo para todos. Por eso estamos en el 94% de los municipios del país. Y en más de 500 somos la única entidad bancaria. En el Banco Agrario de Colombia hay más campo para todos. ¿Cuál o culpado? ¿Cuál o culpado? ¡No importa! ¡Hijo de Dios! Por favor, ayúdame, por favor. La pórmora solo deja malos recuerdos. Aléjala de tus celebraciones. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Prosperidad para todos. Porque tienen que emborracharse detrás de un volante. Y en estos momentos está libre. Perdí la sensibilidad desde mi pecho hacia abajo. En el 2013, 438 muertos. 2,389 lesionados por conductores en estado de embriaguez. Dejemos ese cuentico de que no hay cárcel para borrachos, cárcel. Lo logramos. Se aumentaron las sanciones para conductores ebrios. Mira Movimiento Político. Vivir en una Cali más conectada es un hecho. Conéctate en el Paseo de la Avenida Colombia. Comparte en la plazoleta Jairo Varela. Navega en el Parque de los Poetas. Disfruta en la Loma de la Cruz. Descubre en la Colina de San Antonio. Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo. En Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad. Una ciudad para todo. ¿Busca vestuario para manejo de alimentos o de uso general? Venga a Coraza y lo encontrará todo en un solo sitio. Camibusos, jeans, botas de seguridad. Todo por 66 mil pesos. 100% colombiano. Experiencia de Copa Libertadores. John Edwin Biafar para este Deportivo Cali que va a estar en Copa Libertadores. Sí. Muy buenas. Creo que hay un buen grupo. Un grupo comprometido. Un grupo que se está acostumbrando. Ya se acostumbró a ganar y creo que está ilusionado. Con la gala de Orlando Marmolejo. La mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y matrimonios especiales. Goles internacionales. Y hoy, Copa de Francia. Marcó Falcao y James. Acción. Iban perdiendo y al minuto 3 del primer tiempo, miren a Radamel Falcao García. Qué golazo, ¿ah? Era el 1 por 1. Era con el Vanés. Y después, iban perdiendo 2-1 y el taco es de Falcao. Y el golazo es de James Rodríguez para el 2 por 2. El partido terminó 3 goles por 2. ¿Tiene el Cali cómo hacer una buena campaña en Copa Libertadores, Biafara? Tiene jugadores y sobre todo un excelente cuerpo técnico. Y sobre todo su experiencia. Usted fue campeón en Copa Libertadores 2004 con Caldas. No, y además de eso, hay también, han llegado jugadores con ese recorrido, con esa experiencia. Yo creo que hay un buen grupo. El sello de colombiano se mantiene en Europa. Carlitos Baca marcó gol. Acción. Sevilla 3, Getafe 0. El 2 por 0 fue de Carlitos Baca. 10 del segundo tiempo. Es jugador de selección Colombia. Ahí está oportuno la llegada de la anticipación de Carlitos Baca. Esto fue en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y esto fue América 3, Tigre 0. Luis Gabriel Rey. En un gol espectacular del jugador colombiano que actúa. Ahí está con su muy buen salto del jugador. Con Nacional, la idea es ganar la Superliga. Sí, hay que ganar todo. Esa es la mentalidad. Es lo que queremos. Yo creo que comenzamos con pie derecho. Porque hay un grupo muy contento. Miramos esta mañana. ¿Le satisfizo al plantel los refuerzos? Sí. Jugadores de una excelente calidad humana. Que es lo importante. Y que lo vamos a acoger en una familia que ya tenemos conformada. Un legendario del fútbol, Eusebio, a sus 71 años, el jugador más importante en la historia de Portugal, falleció. Vamos a la crónica. Hoy murió el exfutbolista portugués Eusebio Da Silva Ferreira, la pantera negra, de un paro respiratorio a sus 71 años. Da Silva fue considerado uno de los mejores jugadores de su época, en la década de los 60. Fue clave para que su selección lograra el tercer lugar en el Mundial de 1966. Igualmente, por su agilidad y velocidad, fue uno de los delanteros más sobresalientes en la mayor parte de su carrera. Fue ganador del Balón de Oro en 1965, como el jugador del año en Europa. Y se llevó en dos ocasiones el Balón de Oro en 1968 y en 1973, como el máximo goleador del continente. Según la FIFA, Eusebio anotó 679 goles en 678 partidos oficiales. Los restos mortales del jugador serán trasladados esta tarde al Estadio Dalú del Benfica, club del que fue jugador. El gobierno portugués decretó tres días de luto nacional. Hay mucha disciplina en el Deportivo Cali. Los jugadores llegaron puntualmente y todo se informa. Sí, creo que con Lionel hay que marchar sí o sí. Y la verdad que hay un respeto, un respeto por la institución, un respeto por los compañeros y por el cuerpo técnico. Farad y Cabal, estamos muy bien después de lo de falla en tenis, fueron subcampeones. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de traques exclusivos para bodas, grados, fiestas y eventos especiales, el tenis en más pacífico. Los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farad consiguieron su segundo subtítulo como duple en un torneo ATP Tour en Brisbane, Australia. Al caer con parciales 6-7, 4-7, 6-4 y 10-7 ante la pareja conformada por el polaco Mayrus Fristenberg y el canadiense Daniel Néstor. Previamente los colombianos habían vencido a la pareja del suizo Roger Federer y el francés Nicolás Mahut, con un triunfo que les permitió llegar a esta final. En el 2013 los cafeteros fueron subcampeones del ATP 250 en Niza, Francia. También alcanzaron los cuartos de final del torneo de dobles del Abierto de Australia, la tercera ronda del Wimbledon, la tercera ronda del Roranga Roche, entre otros. Los colombianos viajan ahora a Nueva Zelanda para competir en el cuadro principal del ATP 250 de Uclan. Hay algo muy positivo en VIAFARA, campeón con Pasto, con América, dos veces con Caldas y campeón de Copa Libertadores con el conjunto Manizalita. Sí, falta el título con el Deportivo Cali, que es mi gran sueño, mi gran ilusión y bueno, queremos que este año sea el año del Deportivo Cali, el año de John VIAFARA. Importante su aporte, John Edwish VIAFARA Mina, jugador que ha sido siempre campeón en el fútbol colombiano y a nivel internacional. Vamos a la parte comercial y este es, sin duda alguna, el mejor noticiero del suroccidente colombiano, más pacífico. En esta Navidad queremos que en cada familia haya un motivo para sonreír, para agradecer, para festejar y que la Navidad traiga a cada uno la realización de sus sueños, de sus metas, de sus deseos. Que en el nuevo año, la paz en Colombia sea nuestra mejor noticia. Por eso, en más pacífico les deseamos... ¡Una feliz Navidad y un próspero año nuevo! La pólvora solo deja malos recuerdos. Aléjala de tus celebraciones. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Prosperidad para todos. ¡Una feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Una ciudad para todos! ¡Una ciudad para todos! Cali se mueve. 980 metros de progreso. 8 mil metros cuadrados de cultura. Un kilómetro de civismo. 12 mil metros cuadrados de orgullo. Es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali da una ciudad para todos. Gracias por seguir con nosotros. Murió en Sao Paulo a los 66 años de edad el pequeño gigante de la canción Nelson Net. Yo estoy loco por tener algo contigo. A sus 66 años Nelson Net falleció en una clínica de Sao Paulo donde fue ingresado la tarde de ayer por una neumonía. El cantante, consagrado en la década de los 70 como una de las voces románticas más famosas de Brasil, conquistó el mercado fácilmente con temas como déjame si estoy llorando, mi manera de amar y yo también soy sentimental. Si un amor ardiente se nos marcha de repente. Los problemas de salud que enfrentaba desde hacía varios años se agravaron en el 2003 cuando sufrió un accidente cerebrovascular. Paz en su tumba. Y ahora vamos a Pasto en donde se cumplen los carnavales de negros y blancos. En esta fiesta que fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Allí saludamos a Winston Viracacha. Winston, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Los estoy saludando de la Plaza del Carnaval cuando hoy se cumple el tradicional Día de los Negritos. Una pinta con amor y con respeto es demostrarle la cultura a Colombia. Así lo dicen ellos en los carnavales de negros y blancos. ¿Qué significa este día 5 de enero? 5 de enero. ¡Que viva el 5 de enero! Vienen también turistas. ¿De dónde vienen ustedes? Francia. Y yo soy de Inglaterra. Bueno, ¿cómo han visto el carnaval de negros y blancos? Lo mejor. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, todo súper bien. ¿Habían vivido algún carnaval en el mundo como este? No tan fuerte. No tan fuerte. No, nunca he visto nada como esto, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa aquí en la Plaza del Carnaval. Cuando se cumple el tradicional Día de los Negritos desde el 1854. En Pasto, Winston, mira que se apaga. Más pacífico, donde la región, en noticia. Winston, gracias. Pero no solo en Pasto se celebra esta fiesta. En Popayán también sus habitantes se unen a esta tradición. En la capital caucana está nuestro compañero Carlos Andrés Gómez. Carlos, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es la locura que se vive en este desfile de silleteros, carrozas y comparsas. Hoy en el tercer día del Carnaval de Pugenza 2014. Como ustedes pueden apreciar, los silleteros se lucieron este año. Bueno, llevan más de dos meses trabajando y está con nosotros uno de ellos. ¿Cómo es su nombre? Fabián Icapote. Fabián, ¿cuánto tiempo haciendo esta silleta y desde dónde la traen? La traemos desde Medialoma, municipio de Piendamó, ubicado en Tunía. Más o menos aproximadamente unas dos semanas craneándola y mirando qué se podía sacar para el desfile silletero acá en Popayán. ¿Cómo va el desfile? ¿Cómo va a esa hora de la tarde? No, buena, o sea, excelente. La gente muy educada, muy carismática, pero sobre todo respetando mucho a los silleteros aquí en Popayán. Muy bien, es la información que se origina a esta hora desde Popayán. Como les digo, hay reinas que vienen en carrozas, tenemos las comparsas, las escuelas de baile. Este desfile apenas empieza y está previsto para que termine en horas de la tarde en el norte de Popayán. Es la información que se origina desde la capital de Cauca. Vuelvo a nuestros estudios en Cali. Muy buenas tardes. Carlos, gracias. Y ahora aquí en Cali, Angélica Valenzuela nos trae toda la información del entretenimiento. Angélica, buenas tardes. Hola, Sofi, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a las noticias del entretenimiento. Comenzamos con una exposición de artes plásticas que por estos días se puede apreciar en el Centro Comercial Acuarela, donde la fantasía es la protagonista. Las esculturas que por estos días se exhiben en el Centro Comercial están inspiradas en la literatura infantil. Hay tías, personajes que están aquí en este centro para que visiten, para que observen y sobre todo disfruten. En un camino donde cada obra cuenta una historia diferente, grandes y chicos se divierten al ver hadas, gnomos y elfos. Trabajados con diferentes materiales, con icopor, con telas, con maniquís insertados, articulados, con hierro, con gaza, con pintura, escultura. La magia de estos personajes estarán en el Centro Comercial hasta el próximo 20 de enero. El Carnaval de Negros y Blancos también se vive en nuestra ciudad, por eso colonia nariñense se reúnen para celebrar así sus fiestas. La alegría del Carnaval de Negros y Blancos se ha trasladado a Jumbo, en donde los integrantes de las colonias nariñenses celebran cada año la tradicional fiesta. Lo que hacemos nosotros los nariñenses es un Carnaval de Blancos y Negros, pero acá en el Valle del Cauca. A ritmo de la música nariñense, estos pastuzos se contagieron de la euforia que se vive hoy en su tierra natal. Por eso no faltaron elementos como la espuma, la maicena y el betún. Es una fiesta muy alegre, donde todos participan, todas las colonias se reúnen en los diferentes barrios. Las colonias pastuzas del Valle se reunirán el próximo 1 de febrero en una gran fiesta alusiva al Carnaval que se cumplirá en Jumbo. Yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes. Y que viva en la pinta es carajo que aquí lo que sobra, te ayúdame y me merezco. Así hemos llegado al final de la noticia del entretenimiento. Nos vemos esta noche. Feliz tarde. Angélica, gracias. Nos encontramos nuevamente a las 8 y 30 de la noche con más información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Y después del mejor noticiero del suroccidente colombiano Más Pacífico, continúen con la programación de nuestro canal Telepacífico. ¡Gracias!